también hay que echarle la máquina encima. Mamá. Hermosa. ¿Qué les parece? Se los presenta. Qué bonito. El tocado de aquí está lindísimo. Pero me voy a poner otra opción. A ver, pruébate otro. Pruébate otro, pero es... A ver, gira. Está lindo. Sí, pero estaba... Prefiero el otro. Sí, pero el otro. Pero... A ver, pero... Yo tomo foto. A ver, este. Vean esta opción. Ay, ¿qué les parece? Me encanta. Mi hermano se va a volver a enamorar de ti cuando te vea con ese vestido. Todos los vestidos te quedan increíbles, amiga. Así que, escoge el que quieras. Gracias, gente. Por cierto, ¿ya escogieron la fecha de la boda? Sí, pero la sabrán en la cena de compromiso. No. No. Estamos felices de la vida escogiendo el vestido más espectacular para mi amiga, mi niñada Angelí de Lormón. ¡Hola! Ay, gracias. Gracias. Tengo que evitar esa boda. Ángelí no se va a casar con José Emilio. Acepto casarme contigo, José Emilio. Yo voy a ser la millonaria señora de Arandas. Tengo que salir de esta maldita pocilga. Voy a quitar de media a Angelí. El memo ya me adelantó parte del plan y te tengo que enseñar unos trucos en moto. ¿Vas? Súbete. Primero quiero ver tu nivel. No, pues, mi nivel es principiante porque nunca me he subido una moto. No, ma, carnal. ¿No sabes andar en moto? O sea, ¿quién del barrio andar en moto es como caminar? Estás más atrasado de lo que pensaba. Bien escondidito te tienen tus jefes, ¿verdad? A ver, paso uno. Una pierna de un lado y la otra del otro. Bien. Ponme atención, mira. Así es que tengan la gestión de que eres tú fuerte. ¿Otra vuelta? ¿Vas? ¿Vas? ¡Ten cuidado! ¡Imbécil, casi me atropellas! ¿No te diste cuenta o qué? Ya estás bien. Yo estoy, yo estoy bien. ¿Qué les pasa? Pongan más atención. Quítate. Lagañoso. Pero igual no pónganse a hacer algo. Por eso odio este lugar. No manches, mana. Casi te hacen pomada. Se sienten reyes del barrio, ¿eh? Llevan dos que tres cristianos que se llevan. ¿Y cómo? ¿Tú no haces así? Sí te mandan al cielito, mana. Me acabas de dar una buena idea. Voy a hablar con ellos. ¡Rebeca! ¡Te acaban de atropellar, hija! Mira, Domingo. Estos son los fertilizantes que necesito. Ándele, pues, mi hija. Hoy mismo se los tengo, ¿eh? Ah, pues. Con permiso. Ya vamos, señorita. Domingo. Luciano, ¿verdad? Eres el ingeniero que contrató a mi hermano. Así es, Fátima. Con permiso. Vaya, hasta que me contestas, Bruno. Desde anoche no ha sido para llamarme. Perdón, Fátima, pero estoy muy ocupado, ¿sí? Te llamo después. Ah, Misael. Te estaba esperando para presentarte a la licenciada Romina Castillo. Mucho gusto, licenciado. Mucho gusto. Ella es la persona que te recomendé para construir la nueva sociedad. ¿Recuerdas? Claro. Sí. Por favor, toma asiento, Romina. Gracias. Debo advertirte que para este proyecto necesito una profesionista dispuesta a tomar riesgos. Le aseguro que yo soy la persona que usted busca. Me voy a dedicar en cuerpo y alma al proyecto sin temor a correr ningún riesgo. Ay, mana, ¿estás segura de lo que quieres hacer de tu plan ahí bien maquiavélico? Le voy a aventar la moto y con eso va a ser suficiente para que no se case. ¿Y si alguien te ve y sospecha de ti, qué vas a hacer? No, porque voy a decir que voy a pedir trabajo. Nadie se va a dar cuenta. Ah, bien dicho, bicho. Gabriela, solicite a Recursos Humanos el contrato para la licenciada Castillo, por favor. ¿Me puedes aclarar qué posición ocupará la licenciada? ¿Quién autorizó su contratación? No te imaginas lo que te espera. Te voy a mandar a dormir, hermana. ¿Qué hacen aquí? Ya saben que el único que le hace los favores a la revés soy yo. Sí, pues por eso te avisamos. Nosotros le dijimos que en él, pero ella existió. Y yo ni quería. ¿Ya ves? Chillon el niño y lo pellizcan. Vayan. ¿De quién hay que echarle la máquina encima? Mamá. Mamá. ¡Ay! 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 ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien? Sí. ¿No salvaste? Gracias. Gracias.